Y no sabe volar, pero vuela, y llegó un día en un aguacero, y en medio de la lluvia cayó del cielo, para llenarme el alma de tercio pelo. Es imperfectamente hermosa, cada día gravemente más loca, es algo que no se puede explicar, me colorea el alma cada vez más. Sabe dibujar con los pies, y baila fácilmente con las manos, tiene un nombre que llega al corazón, compone canciones, esta es de su colección, y no sabe volar, pero vuela, y llegó un día en un aguacero, y en medio de la lluvia cayó del cielo, para llenarme el alma de tercio pelo. Y bendice mi cuerpo cada día, con el agua bendita de la cama, y baila para mí, y no con los pies, y me hace ver el mundo al revés. Nace un día en una rosaleda, entre rosas hermosas de colores, y tiene la hermosura que da Dios, para que gocemos y disfrutemos los dos. Es imperfectamente hermosa, cada día agradablemente más loca, es algo que no se puede explicar, y me lo colorea el alma cada vez más. Y no sabe volar, pero vuela, y llegó un día en un aguacero, y en medio de la lluvia cayó del cielo, para llenarme el alma de tercio pelo. Gracias. Gracias.